El suscrito representante legal y liquidador de la cooperativa de trabajo asociado de alfareros de Barranca Bermeja, Cootrasalba, comunica que mediante la presente resolución del 25 de marzo de 2020 se decretó la apertura de liquidación forzosa administrativa de la cooperativa de trabajo asociado de alfareros de Barranca Bermeja, Cootrasalba, y se me designó como representante legal y liquidador, que el día 17 de abril de 2021 se publicó en el diario El Espectador el primer aviso de emplazamiento a todas las personas naturales y jurídicas que se consideren con derecho a presentar reclamaciones en contra de la cooperativa de trabajo asociado de alfareros de Barranca Bermeja, Cootrasalba, para que las mismas sean presentadas en el periodo comprendido entre el 28 de abril de 2021 y el 28 de mayo de 2021. El citado aviso fue fijado en el domicilio principal de Cootrasalba y difundido a través de diversos medios de comunicación. Precisado lo anterior y de acuerdo con el aviso de emplazamiento publicado, se hace un llamado a todas las personas naturales y jurídicas que se consideren con derecho a formular reclamaciones, deudas por cobrar, anexando las pruebas que demuestren su reclamación en contra de la cooperativa de trabajo asociado de alfareros de Barranca Bermeja, Cootrasalba, para que las presenten en forma oportuna, es decir, hasta el 28 de mayo de 2021. Finalmente recordamos que de conformidad con el Decreto 2555 de 2010, la representación legal de la cooperativa Cootrasalba se encuentra en cabeza del suscrito liquidador y que cualquier reclamación y todo asunto relacionado con la cooperativa deberá ser presentado con el liquidador mediante escrito radicado en la oficina del agente liquidador de la cooperativa de trabajo asociado de alfareros de Barranca Bermeja, Cootrasalba, ubicado en la ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca, en la carrera 7, número 1701, oficina 947 y o mediante correo electrónico carlos eforero arroba gmail punto com únicamente. En este sentido, se advierte al público en general que debe abstenerse de tratar cualquier asunto relacionado con Cootrasalba, con terceras personas que inescrupulosamente pretendan utilizar el nombre de la cooperativa para engañar y sacar provecho ilícito mediante engaño. Cordialmente, Carlos Eduardo Forero Barrera, liquidador, cooperativa de trabajo asociado de alfareros de Barranca Bermeja, Cootrasalba en liquidación forzosa administrativa.